Subtitulado por Jnkoil Tío Pau, juradme que tienes una estufa Friki no, tío ¿Qué hablas, tío? Se ha metido ¡No, Pau! Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Joder, esto es una locura ¡Dios! ¡Otraos! 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 Hay tres toallas ahí, ¿no? Sí Hostia, Pau, está muy fría, ¿eh? Ya está, tío, ya está Hostia, ¿y tú? Está helada ¡Dios! ¡Qué fría, tío! ¿Y qué pasa si te tiras? No, ni se te ocurra todo, ¿eh? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? ¡Está perdiendo! ¡Es igual! No, nada, ¿eh? No, en serio, ¿eh? Fuera la broma, ya está ¡A ver! ¡Aguaa! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Fuera la cámara! ¡Dios mío! ¡Qué frío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puede ser esto, eh! ¡Marculador de mierda, Pau! Yo, en verdad, tengo un calor ¡Hala! ¡Me quema todo el cuerpo, tío! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Vamos a enfocar esto ¡Uuuu! ¡Cabrón, me han mojado los zapatos! ¡Uuuu! ¡Ay, Dios! ¡Cuando me he tirado! ¡He sentido en el cuello tanto dolor! ¡Jajajaja! ¡Es una foto ahora, tío!